A las 7 de la mañana se abren las puertas del comedor Ayuda Humanitaria para un mejor vivir, donde Wilson Velasco y cerca de 170 personas del barrio Potrero Grande llegan para suplir quizás su única comida del día. Gracias a la labor social que adelanta Yamilet Castillo a través de su fundación y el apoyo de la Alcaldía de Cali con el programa de lucha contra el hambre Corazón Contento, Wilson y otras familias en situación de pobreza extrema pueden alimentarse. Manejamos 1.200 niños y de los 1.200 niños que manejamos, que son de conflicto también, hemos podido ver que con los alimentos se ha podido generar también paz, porque aquí en los comedores se han encontrado entre ellos y gracias a Dios se respetan y lo respetan a uno. Niños, adultos mayores y víctimas del conflicto, entre otros, hacen parte de la larga lista de beneficiarios de estos comedores. Yo verdaderamente si quiero agradecerle mucho al alcalde, le agradezco de corazón todo lo que ha hecho por nosotros y por la comunidad y por los niños, y más por lo de la tercera edad porque verdaderamente darles un almuercito a ellos, para ellos es una bendición.